¡Hello! ¡Hello! Pues aquí estoy, que hoy voy a hacer una pequeña escapada de apenas 4 kilómetros y medio de ida y 4 kilómetros y medio de vuelta y estoy en Las Paules, es de la provincia de Huesca y voy a una ermita que es la ermita de Santa Lucía y la verdad que los paisajes son bestiales lo único que, bueno, hoy está el día así como nubladillo y no se aprecia mucho, ¿no? pero vamos, es genial de momento la pista, como puedes ver, pues es una pista bastante buena o sea que puedes ir con 4x4 perfectamente de momento, te digo de momento porque no he hecho nunca esta ruta es la primera vez que la hago y bueno, pues a ver qué es lo que me encuentro pues como has podido ver hace un montón de días que no subo ningún vídeo de excursiones nada de nada pero es que no tenía la moral muy así para salir a caminar de hecho sí que salía, ¿eh? sí que salía a caminar pues casi todos los días pero me costaba, me costaba hacer vídeos porque echaba mucho de menos, bueno, echaba echo mucho de menos a Julieta y hoy, pues que tengo un día libre pues digo, va Jorge, venga ahora que ha parado de llover que te han dado un poquito de tregua oye, venga, vete vete a hacer una excursioncilla por ahí y disfruta, disfruta y aquí estoy por este caminito que de momento está bastante bien y que es la primera vez que lo hago i y y y y y y y Te voy a hacer una pregunta. La mamá de Julieta va a tener cachorrillos otra vez para el mes de junio, entonces tengo un dilema, porque, bueno, lo que van a hacer con los perritos que no los necesitan, pues los van a matar directamente, tú me haces falta, venga, tú vives, tú no me haces falta, tú mueres, y nos separan izquierda o derecha, tú estás reservado porque alguien te quiere detener, pues venga, te salvo la vida, no te quiere nadie, venga, barronca abajo, es lo que hacen, es muy triste, pero es la verdad, yo ya sabes que soy tope sincero, y digo lo que siento y lo que pienso, y me parece una barbaridad lo que hacen, pero bueno, entonces la pregunta que te quiero hacer es la siguiente, estoy dudando en o quedarme con un hermanito de Julieta, hermanito o hermanita, me da igual, o irme a una protectora y rescatar uno, me da igual cual sea, me da igual. Y la tercera opción es irme también a una protectora, pero de galgos, porque los galgos los están tratando fatal, es impresionante las barbaridades que les hacen tanto los cazadores como los que se dedican a las carreras con ellos, pobrecitos, de verdad, yo no entiendo cómo puede haber personas tan salvajes que hagan estas, que cometan estas atrocidades. Entonces la pregunta es muy sencilla, muy fácil, que hago, me quedo con un hermanito de Julieta, que lo van a matar, o me quedo con un galgo, que opinas, déjamelo aquí en los comentarios. La otra opción sería quedarme con los dos, verdad, con un hermanito de Julieta, y con un galgo. Pero es que mi pisito es muy pequeñito, y tener dos perros en un piso, a ver, que nunca estarían solos, ¿no? Porque mira, estarían compañía el uno al otro, ¿no? Pero... no, no porque... hostia, no sé, estoy dudando, ¿eh? Porque me da tanta pena... Pues mira, desde aquí creo que estoy divisando la ermita. Ahí se ve una casita allá al fondo, que creo que es la ermita, ¿eh? A ver... Sí, ¿verdad? Tiene pinta de ser la ermita, ¿eh? ¡Uh! ¡Cómo me tiembla el pulso! Estoy pensando que a lo mejor lo que te acabo de enseñar no es la ermita, porque mira, aquí tengo un cartel que dice que la ermita está a 250 metros, y yo creo que desde donde he sacado la imagen hasta donde está la supuesta ermita hay más de 250 metros, ¿no? Mira, mira el cartel, 250 metros. O sea que no creo que sea lo que se ve donde marca la flecha, ¿no? Vamos, digo yo. ¡Ahí va! Pues... pues no era lo que te he enseñado antes la ermita. Tiene pinta de ser esta casita que hay aquí delante. Claro... ¿Por qué decía yo? 250 metros... Pues no, esto está más lejos. A ver, a ver... Ay, pues qué desilusión. Yo pensaba que sería una ermita como más antigua, ¿no? Esta la veo como muy moderna. A ver, suponiendo que sea la ermita, ¿eh? Que aún no lo sé. A ver... Hombre, pues grande, ¿eh? Sí es, es grande. Ah, mira, aquí delante hay un mirador también. Ah, pues sí, pues sí que es la ermita esto, ¿eh? ¡Uh, qué desilusión! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! Pues parece que esto es la ermita de Santa Yusia. Yo me lo imaginaba así de estilo románico, no antigua, no me lo imaginaba así. No sé si estará abierta la puerta o no. Voy a probar a ver. Ah, pues está abierta. ¡Oh! ¡Ah, vale! Que está restaurada. Por dentro sí que es de estilo románico. ¡Hala! ¡Uy, mira que hay ahí como un agujero en la pared! Que sería esto, ¿verdad? A ver, voy a poner la linterna del móvil. A ver si se puede ver algo. Pues sí, pues esto es la ermita de Santa Yusia. Sí, sí. Ah, pues mira, pues al final me ha gustado por dentro, ¿eh? Mira, hay como dos columnas ahí en la esquina. Y en la otra esquina como un... yo creo que sería parte del altar. Y mira qué graciosos los detalles que las rocas que han puesto, las piedras que han puesto arriba. A todo el borde. Ahora tengo la duda de qué sería la otra casa que hemos visto, que te he enseñado en la otra toma de vídeo. ¿Qué será? ¿Vuelvo otro día a ver qué es? Porque es que ahora se me va a hacer un poco tarde. Aunque voy a intentar... No, no, Jorge. Otro día. Otro día. No te seas tan valiente que aún no son los días muy largos. Y ahora vamos a empezar a hacer un poco de frío aquí arriba, ¿eh? Ay, pero es que se está tan bien. Pues mira, aquí tenemos un cartel informativo que te explica algo de la ermita. Y sí, es del siglo XV, no XVI. Y fue restaurada en el año 2009. Dice que por aquel entonces se realizaban romerías a la misma. Curiosamente, una era de solteros y solteras con caballerías para Pascua y otra de casados para San Ramón. O sea que uno es para encontrar pareja y otro para qué, para dejarla. Y aquí está una foto de cómo era antes de reconstruirla. Y aquí hay una foto que deben ser de los solteros y esta del pobrecito casado, ¿no? Ja, 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 ja. Y luego no te pierdas las pedazos de vistas que tiene este mirador. Yo creo que me voy a quedar aquí empanadísimo, mirando el horizonte, pensando en mis cosas. Y aquí te dejo a ti también. O sea, espero que te haya gustado el vídeo. Y nos vemos prontito. Y como te digo siempre, 12.000 abrazos y no esperes a mañana. No, de verdad te lo digo. No esperes a mañana para ser feliz. Aprovecha la hora. Vive la hora. Que de un momento a otro todo te puede cambiar. Hostia, me da un golpe a la cámara. No, 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 no.